Y comenzamos con esta cobertura especial del Multimedio SRT en la marcha de ayer en defensa de la educación pública. Realmente toda la comunidad universitaria, todos los claustros se juntaron frente al pabellón argentino para decir la universidad justamente no solamente que es nuestra sino que es nuestro patrimonio, es de Córdoba y además nos da la oportunidad de ser alguien. Los testimonios de diferentes sectores, autoridades universitarias, autoridades gremiales, representantes sindicales, docentes, no docentes, estudiantes, en este informe. Desde hace un tiempo ya venimos conversando y expresando entre todos, compartiendo la preocupación por algunos discursos que están circulando en este marco de la campaña electoral en relación a la universidad, cuestionando la importancia, la centralidad de la universidad, del sistema científico. Y bueno, nosotros creo que aunque tenemos diferencias políticas y también sectoriales en cada uno de los actores que componen la universidad, una vez más, como en otras épocas también, como en el 2018, como en el 2001, pudimos encontrar los puntos en común, de acuerdo, para poder tener una acción que exprese la preocupación de la comunidad universitaria y también el compromiso de la comunidad universitaria, de todos sus actores, para seguir construyendo y sosteniendo una universidad pública, gratuita, solidaria, inclusiva y seguir haciendo crecer este sistema que además en Córdoba tiene una importancia central, tanto en términos educativos como culturales, sociales y también económicos. La universidad siempre ha sido parte de, como decimos nosotros, parte de la solución, nunca es el problema, es parte de la solución. No tiene todas las respuestas, pero tiene muchas respuestas que tienen que ver con políticas públicas para la inclusión, pero también para el desarrollo local y por supuesto para garantizar el derecho a la educación y a la formación, que es lo que históricamente nuestra historia argentina nos muestra que ha sido la principal variable para el crecimiento de nuestra sociedad. Es una actividad organizada por las entidades gremiales, en realidad, y nosotros estamos acompañando, vinculado a reivindicar la educación pública, la universidad pública, el desarrollo de la ciencia, estamos en un proceso electoral, de modo tal que obviamente estamos preocupados y por supuesto defendiendo lo que tiene que ser una educación que esté en permanente proceso de transformación y particularmente la Universidad de Córdoba es una institución muy plural donde convergen distintas ideas, distintas miradas, pero sí tenemos un proyecto común que es la defensa de la institución pública, del modelo de educación pública y también somos conscientes de que nuestra institución tiene que estar al servicio de la comunidad, reivindicamos el modelo de universidad pública, por supuesto que esto convive también con el sistema de universidades privadas, trabajamos también en conjunto con otras instituciones.